Vale, nuevamente, buenos días para todos. Un saludo muy especial para las personas que se encuentran conectadas en esta sesión. Como saben, el día de hoy haremos la segunda asesoría del reto de ejecución de proyecto alineado a la estrategia de TI. Y para eso tenemos a nuestro experto acostumbrado que nos ha venido acompañando en todas estas sesiones, que es Luis Martín Barrera. No quiero entrar a hacer más presentaciones porque le voy a ceder la palabra a él para que él mismo se presente y arranquemos con eso. Entonces, Luis, te cedo la palabra y arranquemos de una entonces. Hola, Fran, muchas gracias por tu presentación y tu introducción. Sí, mi nombre es Luis Martín Barrera y soy el líder del reto del habilitador de arquitectura, uno de los seis retos del concurso de máxima velocidad. Hoy voy a empezar a presentar pantalla para que entremos de una vez en lo chévere. Primero agradecerles a todos las entidades que enviaron su información en la primera fase del reto. Hubieron ejercicios bien interesantes. También recomendarles que para esta próxima fase puedan enviar sus evidencias 15 días antes de la finalización. Con eso pueden tener ustedes acceso a esa retroalimentación que a veces es clave para tener la mayoría de los puntos. En el contexto, estamos enfocados en el modelo de arquitectura empresarial, en el marco de referencia de arquitectura, en el modelo de arquitectura empresarial, en el modelo de gestión de proyectos y en el modelo de gestión de TI. Por eso, el habilitador puede tener evidencias de los tres modelos. Entonces, nos enfocaremos en alta potencia, alta potencia que va desde el 21 de julio hasta el 10 de septiembre. Entonces, tengan en cuenta 15 días antes del 10 de septiembre para que puedan enviar esas evidencias y pues tengan retroalimentación y podamos ganarnos los puntos totales. Entonces, entremos en materia. Primero, comentarles que si ustedes han visto la página de máxima velocidad en el reto, se hizo una actualización del alcance del reto como tal. Entonces, ustedes lo podrán ver tanto en los requerimientos como en las condiciones para calificación clasificada por cada una de las fórmulas. Y por cada uno de los ítems, que son los mismos ítems que manejamos desde el inicio, tendrán un pequeño alcance para que ustedes tengan claridad de qué nosotros vamos a calificar en esta segunda fase. Entonces, en ese orden de ideas podrán hacer el análisis detallado después de sus entidades, pero acá les voy a comentar rápidamente a qué queremos llegar. Entonces, en Fórmula 3, recuerde que ustedes ya postularon un proyecto sobre ese mismo proyecto que ustedes postularon, deben mantenerse las evidencias. O sea, no hay cambio de proyectos, no hay cambio de tecnología, no hay cambio de ninguno de esos requisitos iniciales. En Fórmula 3 deberán entregar para esta segunda fase el tablero de seguimiento del proyecto. Aclaramos, es del proyecto. No se valen tableros de seguimiento del PETI, del Plan de Transformación Digital, de Arquitectura. Es el tablero de seguimiento del proyecto que ustedes postularon. La matriz de riesgos del proyecto postulado. Acá lo repetimos una y otra vez para que queden claro que es matriz de riesgos del proyecto que postularon, porque no nos vayan a enviar la matriz de riesgos de la entidad o la matriz de riesgos de la gestión de tecnología, sino del proyecto que ustedes postularon. De igual forma, ustedes tienen que evidenciar en Fórmula 3 vistas de arquitectura, del dominio del MAE. Y tienen que entregarnos la descripción de la tecnología usada. En la Fórmula 3 es la única fórmula que no tienen que evidenciar tecnología de la Cuarta Revolución Industrial. Puede ser cualquier tecnología de la cual ustedes hayan descrito en la primera evidencia. En Fórmula 1 y 2 la tenemos consolidada porque las entregas son las mismas, cambiarían los alcances. Y ahorita los miramos a más a detalle. Entonces, en Fórmula 1 y 2 tendrán que entregar el tablero de seguimiento, la matriz de riesgos, las vistas de arquitectura, y acá entra un factor clave, la matriz de brechas, y la descripción de la tecnología 4 de raíz. Entonces, si se dan cuenta, Fórmula 1 y Fórmula 2 tienen las mismas evidencias, pero ya les voy a mostrar los alcances de cada uno. Entonces, en tablero de seguimiento del proyecto, ese es un tablero de indicadores del proyecto. Aplica para todas las fórmulas. ¿Qué cambia? Que en Fórmula 1 mínimo tienen que enviar 5 indicadores. Esos 5 indicadores, cada indicador tiene que tener su ficha descriptiva. Y acá ustedes de pronto se acordarán de una evidencia que se pidió en el 2020 relacionado con el tablero de indicadores, pero del PETI. En este caso, es el tablero de indicadores del proyecto. Pero debe tener muy parecida la caracterización. Entonces, debe tener el ID del indicador, su nombre, su descripción, la fórmula con la que están calculando este indicador, el responsable, la persona que lo está haciendo seguimiento. Y dentro de ese responsable, pues, el nombre de la persona, el funcionario, el servidor, su correo y el área al que pertenece. Esa unidad de medida, los umbrales, ¿sí? De los cuales uno puede realizar la revisión de cómo va el proyecto, si bien, si mal, si intermedio. Y para acá hacemos un conjunto de colores como un semáforo. Esos indicadores como tal del proyecto tienen que estar relacionados al alcance, costo, tiempo y calidad del mismo. Recuerden, Fórmula 1 mínimo, tienen que evidenciar 5 indicadores que cumplan con sus fichas y con su tablero como tal. Fórmula 2, 4 indicadores. Y Fórmula 3, 2 indicadores. Recuerden que hay unos productos tipos, ¿sí? En los productos tipos que se maneja dentro del habilitador de arquitectura, se encuentra uno que es el tablero de indicadores y hay una guía como tal que puede ayudarlos a construir este tipo de evidencias. Con respecto a la matriz de riesgo del proyecto, la matriz de riesgo debe contener temas claves como su descripción, ¿sí? Su nombre, la causa de riesgo, la evaluación de riesgo, qué controles se están teniendo en cuenta para que ese riesgo no se materialice y ese plan de tratamiento de riesgos. A todas las fórmulas les aplica. No obstante, la Fórmula 1 deberá entregar mínimo 8 riesgos. Fórmula 2, 4 riesgos. Fórmula 3, 2 riesgos. Y ustedes, y como todas las entidades públicas, están muy relacionadas con los temas del DAF le puede servir esta guía de la administración de riesgos y diseño de controles de entidades públicas. Entonces, finalmente, esa guía es bastante amplia, robusta y aplicando esa guía pueden tener la evidencia que se requiere para este proyecto. Ahora ustedes dirán, ¿tenemos otra clase de metodología para la formulación? Pues perfecto, aplica, no obstante, que cumpla con los mínimos que estamos requiriendo para la evidencia del proyecto. Recuerden, y aclaro nuevamente, es del proyecto que ustedes postularon y no es de toda la entidad, los riesgos de toda la entidad, ni es los riesgos de la gestión de TI, sino del proyecto. Ahora sí nos vamos a la parte técnica. Vistas de arquitectura del proyecto postulado. En vistas de arquitectura, todos los dominios del MAE pueden tener diferentes vistas. Ahorita entramos a ejemplos de algunas de ellas. Pero ejemplos no de cómo lo vamos, de cómo hacerlas no para que tengan ustedes dentro de su experticia y conocimiento la posibilidad de expresarlas como ustedes consideren, porque no estamos colocando unas vistas comunes para todos. Estamos dejando que la entidad formule, describa sus vistas y las que más les parezca interesantes y nos las envíen. En Fórmula 1 tendrán que elaborar cuatro vistas de diferentes dominios. ¿Eso qué quiere decir? Que si una entidad nos envía solo vistas del dominio de arquitectura misional o lo que podríamos llamar arquitectura de negocio, pues solo valdría como si hubiera enviado una sola vista. Entonces tendría que enviar una arquitectura misional, una de información, otra de sistemas, otra de infraestructura TI. En Fórmula 2 solo va a requerir que nos envíen dos vistas, ya sea de información, de sistemas, de infraestructura, de negocio y Fórmula 3 una sola vista. Acá tener muy en cuenta que Fórmula 3 no tiene que tener nada que ver con lo que pedimos en Fórmula 1 y 2 del componente 4RI. En cambio, sí deberá evidenciar claramente en su vista la tecnología que están usando y que fue reportada en el proyecto. Pero para Fórmula 1 y 2, una de esas vistas sí debe tener muy claro el componente 4RI que se está usando. Entonces ya puede ser que, no sé, si es Big Data, pues se evidencia en la arquitectura de solución del proyecto esos componentes que se están utilizando de Big Data y analítica. Si es de IoT, esos componentes claros en la infraestructura tecnológica o en la infraestructura de solución del sistema muy claro para que nosotros podamos evaluar que lo que sí se definió dentro del proyecto sí se está contemplando dentro de las arquitecturas. Hay diferentes clases de vista y pueden entregarnos catálogos, matrices o diagramas. En negocio, pues hay diferentes sabores y colores. Están diagramas de modelo de negocio, de mapas de capacidades, de servicios. Estas dos, por ejemplo, ya para este, para este, para esta entrega ya no es tan válidas porque dentro de la primera fase ustedes entregaron mapas de capacidades, mapas de servicios. Están temas de estructura organizacional con respecto al proyecto. Está toda la identificación de partes interesadas, todo lo que corresponde a la cadena de valor del proyecto, a los procesos que se modificaron, a esos casos de negocio que se construyen para dar claridad a las implementaciones y, como se dieron cuenta, también hay unas vistas motivacionales que, de una u otra forma, en la primera entrega ya los remitieron. Entonces, ustedes podrán escoger entre algunas de estas que estamos describiendo acá o, por qué no, una de las que ustedes contemplen porque en arquitectura hay diferentes vistas de acuerdo a los requerimientos o necesidades de los interesados. Por ejemplo, si ustedes entregan vistas de procesos, ustedes tendrán la posibilidad de mostrarnos o evidenciar el diagrama del proceso que están optimizando con la solución, su caracterización de procesos, con sus respectivos indicadores y, pues, ustedes saben que la idea de estas vistas pues es que, o los propósitos como tal de estas vistas es que ustedes puedan conocer la situación actual de ese proceso, cuál es la situación deseada de ese segmento en el cual nosotros estamos interviniendo, que podamos de una u otra forma dar a conocer cuáles son los cambios en el proceso, facilitar ese entendimiento a la alta dirección, a los interesados, identificar esas brechas de negocio que se van a abordar en el proyecto de arquitectura, identificar esas actividades que son susceptibles a sistematizar y posiblemente automatizar dentro del proyecto y también una vista del diagrama de procesos pues nos va a facilitar la identificación de esos flujos de información. Entonces, si se dan cuenta esto es como un zoom solo a la vista de procesos y ustedes podrán elegir cualquiera de las que les mostramos anteriormente o cualquiera de las que ustedes deseen. En vistas de datos se tienen diagramas de clases de datos, de componentes de datos, de entidad, relación, en matrices se tiene el cruce entre sistemas de información y datos entre la matriz de servicios de información e información y acá, claro, no es que envíen todos los sistemas de información sino lo que corresponde a la solución que estamos en este caso evaluando el proyecto. Lo mismo en catálogos están temas de datos abiertos, datos de referencia, los metadatos, diccionarios de datos, componentes de información, atributos de información, de datos, flujos de información, o sea, que tienen diferentes vistas y más las que ustedes han construido en sus proyectos para evidenciarnos esa entregable dentro del reto. En arquitectura de sistemas de información podrán enviarnos diagramas de mapas de capacidades de sus sistemas, diagramas de casos de uso relacionados con el proyecto. Soy insistente con el proyecto porque cuando envíen algo que no tenga relación con el proyecto pues no van a tener el puntaje requerido. Hay diagramas de arquitectura de software, hay diagramas de arquitectura de solución, de arquitectura de referencia, hay matrices de funcionalidades versus sistemas de información, de sistemas de información versus procesos de negocio, hay catálogos de interfaces de sistemas de información, hay catálogos de los componentes de las arquitecturas de referencia, de los componentes de las arquitecturas de solución, hay catálogos de caracterización de los sistemas. Entonces, acá quiero darles un cúmulo de ejemplos de las diferentes vistas que ustedes pueden suministrarnos. En arquitectura de infraestructura pues tenemos los diagramas de infraestructura tecnológica, cómo tenemos instalados en nuestro centro de datos, cómo nos conectamos a la nube, cómo tenemos esas configuraciones internas de los ambientes, cómo esa aplicación podemos cruzarla contra los diferentes elementos de infraestructura con los que cuenta nuestra entidad. Entonces, tenemos para elegir la que mejor nos parezca, se nos facilite o la que más propósitos le genere o valor le genere a lo que ustedes están realizando dentro del proyecto. Finalmente, seguimos con el otro entregable que es matriz de brechas del proyecto. Entonces, ustedes entregarán un artefacto cuando hablamos de artefacto pues un Excel en ese Excel ustedes identificarán el ID de la brecha, el nombre, entonces, estaría la descripción, la acción, la clasificación por dominio y la propuesta de cierre. Entonces, el ID brecha 001, ¿sí? Puedes colocar el ID de la brecha y con la clasificación por dominio. entonces, BR, dominio SIT que es de sistemas, 001, el nombre, el componente del sistema, la descripción detallada, la acción si es vamos a crear un nuevo componente, vamos a eliminarlo, la clasificación es lo que hablábamos, tendrán que ustedes evidenciarnos brechas por los diferentes dominios de arquitectura y cada brecha que tenga ese proyecto tendrá una columna de cómo el proyecto cierra esta brecha con alguno de sus componentes de solución. Entonces, por ejemplo, si hay una brecha de interoperabilidad, ¿sí? Entonces, el componente de solución va a ser, no sé, integración con la plataforma de interoperabilidad del Estado o construcción de cierto elemento, si hay una brecha con respecto a negocio, pues la solución va a ser el rediseño del proceso. Bueno, cada uno de ustedes sabrá cómo es la propuesta de cierre porque ustedes son los ejecutores del proyecto. Aclaro, este entregable solo aplicaría para la fórmula 1 y fórmula 2, ¿sí? Dentro del Peti, dentro de la metodología del Peti, dentro del SetCell o set de herramientas que aparecen ahí, en la sesión 13 aparece un instrumento en el cual nos ayuda a consolidar las brechas. Ese puede servirles de arranque, pero no se olviden los diferentes elementos porque, por ejemplo, la propuesta de cierre creo que no está contemplada dentro de ese instrumento. entonces acá le puede ayudar como de inicio, pero recuerden siempre revisar los criterios de aceptación del entregable, en este caso de la evidencia que ustedes nos tienen que suministrar. y recuerden, solo fórmula 1 y 2, en este caso fórmula 3 no aplica. Finalmente, entre los entregables está la descripción de la tecnología usada, entonces este va a ser muy sencillo, solo necesitamos que ustedes conceptualicen, describan la tecnología, ya sea la 4RI o en fórmula 3 la tecnología cualquiera que usaron y nos digan cuál es ese alcance que tiene esa tecnología dentro del proyecto. Den a conocer esos fines que tiene esa tecnología para que la implementaron y los beneficios y resultados que se están obteniendo en el proyecto. Recuerden, fórmula 1 y 2, 4, tiene que ser evidente la tecnología y la descripción y recuerden, es la misma que ustedes postularon en la primera evidencia. Si tenemos descripciones de otra, pues, su puntaje pues ya sabrán que es nada, no es cero en ese punto. Con respecto al reto, esos son los entregables y no sé, Fran, si hay alguna alguna pregunta. hasta el momento tenemos un par de preguntas, Luis, pero no sé si digamos ya es por terminado y arrancamos con la sesión de dudas o más bien sí al final. No, ya damos por terminado la socialización de los entregables y empezamos con las dudas. Perfecto, listo, entonces te voy a ir dando unas dudas, realmente estaba revisando el chat y nos han llegado tres dudas. Antes que nada, quiero aclarar una cosa, estimados, como lo dije al principio de esta reunión, como lo he hecho en las demás asesorías, no entregamos presentaciones, no entregamos videos, no se les envía ningún correo, no se envía por ningún chat ni nada por el estilo. Esta sesión está siendo grabada, como se pueden ustedes dar cuenta, esta sesión va a ser totalmente pública en el portal de máxima velocidad y ustedes van a poder entrar y verla cuando quieran, incluso la van a poder descargar si tienen la herramienta. Lo repito, no entregamos este material, no entregamos ningún tipo de material a correos electrónicos ni nada similar, todo esto va a quedar público, ¿vale? Esto porque ya varias personas me han preguntado, se ha aclarado en muchas sesiones, se ha aclarado en esta misma sesión, pero pues digamos es para dar claridad. Listo, entonces Luis, pasemos a nuestra sesión de preguntas. Nos pregunta inicialmente, ¿cuáles eran unas que tenemos en el chat? Posteriormente damos la palabra a las personas que levanten la mano. Listo, inicialmente empecemos con tres que tengo en el chat. Cristian Camilo Otalora nos pregunta, no entiendo cuándo se refiere a la tecnología, es decir, nosotros tenemos un proyecto de data center y se compraron la mayoría de equipos, ¿qué tecnología podríamos agregar? Bueno, es que la tecnología que pueden agregar es la que ustedes describieron y postularon dentro del proyecto. Cuando ustedes postularon un proyecto, entonces dijeron, no sé, construcción del centro de datos, ¿sí? Están hablando del centro de datos. pues ustedes tienen que hablar sobre esa clase de elementos de infraestructura, si están en la nube, si, por ejemplo, si la tecnología podría ser la construcción o la migración a la nube, no sé, si fue ese caso. Tener en cuenta que muchos de los proyectos en la postulación dicen, estamos utilizando Big Data y analítica, estamos usando IoT para hacer monitoreo de la red ambiental, no sé. Cuando hablamos de esa descripción, hablamos de esos componentes claros. Si tú estás haciéndolo del centro de datos, pues claramente tienes vistas de infraestructura al mayor y de tal, tienes vistas de infraestructura con respecto a los sistemas de información que estás alojando. Es más, estás alojando con respecto, si es un centro de datos, tienes vistas contra negocio, contra sistemas, contra información. O sea, ahí tienes para divertirte en la formulación. Perfecto, listo, muchísimas gracias, Luis. Otra pregunta que nos hace Mauricio Sánchez. Buenos días, dados los estándares de evaluación, ¿nos podrían suministrar las plantillas base en las cuales se deben entregar los productos? Repito, nosotros no colocamos plantillas bases. Ustedes tienen toda el libre albendrío que podríamos llamar de elegir los artefactos, plantillas, la forma en que nos lo van a entregar. Lo importante es que nosotros podamos tener acceso fácil y que lo podamos abrir en, no sé, por ejemplo, si es una herramienta especializada, pues ustedes lo puedan exportar a un PDF, exportar a una imagen y nosotros podamos poderlo evidenciar. De resto, las plantillas, los artefactos, los diagramas, es de acuerdo a la experiencia y experticia que tienen los arquitectos o los líderes de TI de las entidades. Perfecto, muchísimas gracias Luis. Tenemos otra pregunta en el chat. Cristian Camilo Talora nuevamente nos pregunta que si existe alguna plantilla para darle un mejor manejo y orden. Pues tengo en cuenta lo que acabas de decir Luis, pues no sé si de pronto haya una indicación al respecto o simplemente pues como las entidades determinan. Lo que yo sí les puedo decir es que sean prácticos porque somos un equipo evaluador, no soy solo yo evaluando. Sean prácticos en el sentido de que ya saben que hay que entregar cinco entregables, pues hagan un solo documento en el cual coloquen ustedes entregable A y pongan la información, entregable B y pongan la información. A veces nos envían muchos documentos y para el evaluador ponerse a revisar por ejemplo arquitecturas de 300 páginas, pues puede haber un riesgo de que no encuentren lo que ustedes quieren que vean y sí sería muy fácil para ustedes indicar en el documento tal, en la página tal, en la sesión tal, puede encontrar la evidencia relacionada con la vista de arquitectura o bueno, del catálogo de brechas. Sean específicos, ¿sí? Sean específicos en lo que envían para que ningún evaluador pase por alto lo que ustedes sí quieran mostrar y pues tengan el resultado esperado. perfecto, gracias Luis. Listo, vamos a pasar a abrir micrófonos, ¿vale? Hay otras preguntas en el chat, tenemos buen tiempo, yo creería que las podemos responder, de embargo, pasemos en este momento a responder, a abrir micrófonos y a responder las preguntas que nos hagan, digamos, por este medio. Entonces, si tienen preguntas, pueden levantar la mano en el orden que me va apareciendo a mí en Teams, las vamos haciendo de acuerdo a la apertura de micrófonos, ¿listo? En este momento tiene, o me aparece acá en el listado, Carmen Rosa Chaverra. Entonces, Carmen, puedes abrir tu micrófono y cuéntanos cuál es tu duda. Gracias. Sí, tengo la siguiente inquietud. Para los de Fórmula 1, usted dice que hay que hacer cuatro entregables de vistas en esa sesión de vistas. Entonces, estoy viendo que una vista, por ejemplo, la vista de datos o la vista de infraestructura está compuesta por catálogos, matrices y diagramas. Sí, y esas a su vez tienen una serie de entregables. Mi pregunta es, uno podría de cada una sacar solamente, por ejemplo, de datos, matrices o de diagramas o de infraestructura, la parte de diagramas, o uno tendría que decir de datos y tomo matrices, catálogos y diagramas. Es como mi pregunta. O sea, como son cuatro, yo podría decir, voy a seleccionar de la vista de infraestructura, voy a tomar solamente el componente de matrices o el componente de catálogos y eso ya sería una y en el de datos escojo otra, ya sería otra o por cada una debo cumplir con los tres. Hola Carmen, no, es fácil, tú puedes elegir del dominio de infraestructura si haces un diagrama o si haces un catálogo o si haces una matriz, con solo uno que envíes cumples para el dominio, ¿sí? Entonces, como tú estás en Fórmula 1, deberás enviar o un catálogo o un diagrama o una matriz de cada uno de esos dominios que tú elijas, son cuatro dominios como mínimo. ¿Sí me han de entender? Sí, señor, sí, ya es claro, muchas gracias. Listo. Listo, gracias Carmen por tu duda. Algo me está haciendo feedback, bueno, ya no, listo. Seguimos con nuestras preguntas, entonces, de acuerdo a mi, aparece Juan Carlos Ramírez, Juan Carlos, cuéntanos. Sí, es que quisiera confirmar, confirmar las los entregables de Fórmula 1, entonces, el primero es el tablero de control con los cinco indicadores de proyecto, el segundo, una matriz de riesgos con ocho riesgos, el tercero es las vistas de arquitectura, las que ya muy amable nos hizo ampliar, el cuarto, la matriz de brechas del proyecto que está asociado con el PETI, y el quinto, las tecnologías de cuanta revolución industrial, ese es el texto de 500, bueno, con toda la especificación de beneficios y todo eso. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Juan Carlos, sí, estás en lo correcto de los entregables, pero quiero aclarar algo. Cuando tú dijiste la matriz de brechas no es del PETI, ¿sí? Solo... No es del proyecto, pero relacionada con el PETI. No, ojo, ojo, entonces aclaro, indiqué que dentro de las herramientas que hay en el PETI, en la metodología del PETI de MITI, hay un instrumento para identificar las brechas o consolidarles. Ese instrumento les sirve como base para la consolidación, pero no tiene nada que ver con las brechas del PETI, ¿sí? Es como tomen ese instrumento si lo consideran y pueden mejorarlo o cambiarlo, pero es solo una base, ¿sí? No quiero que después nos lleguen todas las brechas del PETI porque se presta para la confusión. Es como un instrumento base que ahí solo vas a identificar las brechas del proyecto que tú estás postulando, Juan Carlos. Perfecto. Pero esos son los entregables, sí, señor. Recuerda que en brechas revisa los, pues ahí están publicados en la página y se hablaba de ciertos, ciertas columnas o parámetros que se deben tener en cuenta entre esos el componente de cómo se está cerrando la brecha identificar. Perfecto, listo. Gracias. Muy amable, Luis. No, Juan Carlos. Vale, Juan Carlos, muchísimas gracias. Siguiendo nuestra lista está Fabián Murillo. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? No, te escuchamos demasiado bajito. Un momento, por favor. ¿Ahí me escuchan bien? Pues, se escucha muy bajito, intentemos a ver cómo nos va. Bueno, bueno, nosotros como municipio inscribimos un solo proyecto para todos los retos de máxima velocidad. el objetivo es transformar los servicios de la entidad y los trámites y estamos trabajando sobre tres trámites específicos que es el trámite de servicio de certificado de residencia, el servicio de familias en acción y una parte del CISBEN. ¿Sí? Pero estos trámites los estamos tratando de transformar para que sean totalmente lo más posible virtuales. El de residencia ya nos está trabajando virtualmente, o sea, ya lo pudimos transformar, estamos documentando ciertas medidas y mejoras que nos están pidiendo y el de familias en acción y CISBEN ya están los prototipos. ¿Sí? Estos trámites que debemos llevarlos a un app que pues tenemos un app pero resulta de que nosotros el tema de la página buena tenemos por un tercero, ¿sí? No por el Ministerio PIL. Se le han dado los lineamientos, ellos lo han estado ajustando a los requerimientos que pide el Ministerio PIL. Ustedes ya nos han calificado ciertos esos requerimientos. Entonces, lo que yo quiero saber, nosotros pertenecemos a la Fórmula 2, resulta que los municipios, no todos los municipios tenemos la infraestructura que tienen los de Fórmula 1 para estar con proyectos de Cuarta Revolución, ¿sí? Quiero saber si este tipo de proyecto sí aplica a lo de Cuarta Revolución. En mi caso, en lo personal, considero que sí porque los datos que vamos a capturar de ahí podemos hacer bodegas de datos con respecto a esto y poder entregar, pues, tomar indicadores de ahí. Entonces, lo que quiero saber como municipio o como la persona pues que estoy organizando este proyecto, si sí aplica ese tipo de proyecto a este reto. Sí, Fabián, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Fabián, mira, es que tenemos que saber muy bien el contexto y yo te invito a que me escribas a mi cuenta y con eso sacamos un espacio y abordamos a profundidad lo de tu proyecto como para darte vistas. te puedo ayudar a sacar unas identificaciones, no obstante, más allá no podemos hacer porque entre las reglas del concurso pues no está en esa clase de apoyos, ¿sí? pero como para darte claridad y mostrarte las diferentes tecnologías de la cuarta revolución industrial y pues así rápidamente cuando tú hablas de mejora de los servicios uno podría imaginarse que pues por lo menos tienen contemplado entre sus páginas un chatbot entonces ahí ya están haciendo incluyendo tendencias podríamos visualizarse que aplicaría pero depende mucho de lo que tú hayas entregado en la primera evidencia de lo que se haya descrito dentro del proyecto porque ahí tenían que haber descrito cuál era la tendencia tecnológica que estaban utilizando para el proyecto postulado entonces si quieres podemos hacer una reunión de 15 30 minutos y hacemos aclaraciones sin llegar al dato de arte recomendaciones porque esto toca en pro del concurso de las reglas del concurso solo aclaraciones muchas gracias usted nos puede regalar los datos por favor en el reto al final en el reto dice asesor de reto ahí está mi correo muchas gracias no tranquilo gracias Fabio veo que están haciendo muchas preguntas por el chat tenemos 15 minutos todavía estamos bien de tiempo pues les invitaría más bien a que alcen la mano y nos vayan haciendo las preguntas por el chat les soy sincero algunas preguntas que estoy leyendo no entiendo el contexto entonces pues digamos que entro a formularlas entramos en una divagación que tal entonces les invito más bien a que las dudas que están haciendo por el chat empiecen a levantar la mano y le vamos dando la palabra a cada uno de ustedes con normalidad entonces digamos ahí Sergio Carreño Pérez nos acaba de levantar la mano Sergio cuéntanos ¿qué tal? buenas tardes ¿me escuchan? nos escuchamos sí tengo una duda en relación a los riesgos nosotros somos de de máxima velocidad de la fórmula 1 y yo entendí que eran ocho riesgos si quiero confirmar si es cuando hablamos de ocho riesgos es la cantidad de riesgos o estamos hablando de las amenazas y vulnerabilidades que ustedes nos explican que son trece quiero confirmar si nosotros en nuestro ejercicio hacia el proyecto que eso no solo identificamos nuestra matriz de riesgos pero está tácito la cantidad de riesgos mínimos que se debe identificar o malinterprete lo que dijeron o estoy bien o es así hola Sergio esto tú sabes que en proyectos puede haber n número de riesgos nosotros para para que pues para que no nos envíen uno solo una entidad como en fórmula 1 que pues podrían salirle treinta veinte o muchísimos riesgos pues mínimo nos evidencien ocho de esos riesgos teniendo en cuenta las amenazas y las vulnerabilidades que ustedes también pueden en el reto no necesariamente es los riesgos del proyecto en temas de su ejecución en temas de calidad ah bueno es que yo lo estaba me confundí porque yo estaba viendo los riesgos de seguridad de la información de seguridad informática que si nos indican las vulnerabilidades y las amenazas pues en general ya es otro riesgo exacto si lo confundí con ese estamos hablando de ocho riesgos en general del proyecto de todo lo que sea el proyecto ok recuerda Sergio que es que nuestro habilitador de arquitectura tiene el modelo de gestión de proyectos de TI si entonces haz de cuenta que eso es lo que usan los gerentes de proyecto para hacerle seguimiento al mismo si vale ya quedó clara la duda muchas gracias no tranquilo Sergio muchas gracias Sergio listo sigue Juan Carlos Arango cuéntanos hola buenos días para todos siguiendo pues con el contexto del compañero Sergio aclarar un poquito más el tema de los retos perdón de los riesgos a esos ocho riesgos hay que hacerle la identificación tal cual como la despide la guía del DAF o simplemente hacemos el análisis una descripción de nuestro riesgo y como posiblemente lo podemos mitigar hola Juan Carlos mira para lo lo del riesgo la guía del DAF es un buen insumo de referencia nosotros no estamos pidiéndola en su totalidad pero si tiene aspectos claves que casi que cubren la mayoría entonces tienes que identificar los riesgos describirlos tienes que identificar las causas de esos riesgos tienes que hacerle evaluación de riesgo tienes que identificar los controles y de igual forma tienes que formular el plan de tratamiento de riesgos en ese sentido básicamente es hacer todo el ejercicio hacer la evaluación del riesgo inherente la probabilidad inherente de su impacto y finalmente obtener la probabilidad residual y ese impacto residual y tener ese mapa de calor de los riesgos sí señor ok por eso colocábamos como ayudas pues todos en función pública casi que nos piden alinearnos con la matriz de riesgo entonces creo que la conocemos y creo que es un buen insumo lo que pasa es que en algunos proyectos pues nos vemos limitados en el tema de la formulación de esos riesgos cierto si miramos por ejemplo el proyecto que nosotros tenemos es una página web pero está tercerizada entonces si uno los analizan las causas y las vulnerabilidades que nosotros tenemos de tipo organizacional y de persona cierto y si nos basamos en nuestro registro de activos de información pues solamente aplicaría el tema a la página web y ese es el único riesgo que estaríamos formulando sobre este pues no yo te animo a que hagas una profundización del tema porque tú puedes tener riesgos de seguridad puedes tener riesgos asociados a la disponibilidad del servicio puedes tener muchos riesgos en esa ejecución de ese proyecto puedes tener muchos riesgos ok Luis muchas gracias listo Juan Carlos muchas gracias Juan Carlos siguiendo entonces con nuestra ronda de preguntas sigue Lira Viviana cuéntanos Lira Viviana cuál es tu duda para hacerle a Luis vale listo bueno muy buenas tardes prácticamente lo mismo en dos frentes son dos preguntas una pues nosotros dentro de nuestro grupo es un grupo muy joven dentro del oficino del grupo de tecnologías entonces estamos en este momento en la primera fase de lo que es arquitectura empresarial iniciando con el montaje de la misma desde la oficina de TIC teniendo en cuenta tecnología los riesgos y todo esto que conlleva siendo pues como una parte vital de la entidad entonces la pregunta va en dos partes una por diferentes razones no hemos podido subir la primera fase si todavía la podemos subir y la segunda si este proceso es este proyecto que estamos armando donde tenemos yo vi en este momento en la explicación muchos de los diagramas que se presentan los hemos estado trabajando si es viable o nos centramos en algo más pequeño yo te voy a responder la primera parte de tu duda vale la segunda se la voy a dejar lógicamente a Luis con respecto a lo que tú decías si vale voy a hacer una claridad para todos vale para que todos lo hemos dicho en las sesiones anteriores pero no está de más volverlo a repetir si en determinado momento alguna entidad por X o Y motivo no alcanzó a colgar evidencias para la primera fase del reto ya sea porque no alcanzaron a terminarlas porque se inscribieron tarde y pues no les dio el tiempo no importa digamos que la situación que sea claro que tienen la oportunidad de volverlas a cargar entonces te voy a explicar más o menos cuál es la dinámica el 30 de agosto se vuelve a abrir la funcionalidad de carga de evidencias para la fase 2 hay una situación hay una regla de negocio si tú no has cargado evidencias en la fase 1 no te habilita la carga de la fase 2 sencillamente porque el reto es lineal básicamente la fase 1 es un prerequisito de la fase 2 entonces qué va a pasar a ti se te va a habilitar para que puedas cargar en la fase 1 pero claramente y lógicamente aquí hay una penalización en puntaje que es del 20% es decir imagínate que tu si tu evidencia estuviese totalmente perfecta pudiese sacar los mil puntos que decía en el reto que decía porque ya no dice ya no vas a sacar mil pero vas a sacar si no vas a sacar 800 pero claro que vas a tener la oportunidad de cargar nuevamente la evidencia para este reto y para todos para que lo tengas presente entonces cargas la evidencia lógicamente sabiendas que hay una penalización de puntaje por no haberlo hecho a tiempo y así de esa forma podrás cargar la evidencia también de la fase 2 entonces esa era la primera respuesta y la segunda te la dejo a ti hola Lidia es tu clave clave que tengas en cuenta cuando estés postulando el proyecto pues no me dijiste que fórmula era cierto 3 señora fórmula 3 listo entonces Lidia a ti te aplica cualquier tecnología o sea no tiene que ser de la cuarta revolución industrial puede ser un texto documental puede ser una ERP puede ser creo que hay un micrófono abierto y entonces si dentro de la entidad están haciendo ejercicios de arquitectura con respecto a el proyecto funciona todas esas vistas que ustedes están creando ah perfecto si esa es la la pregunta porque como nosotros pues si todavía somos de fórmula 3 pero estamos estructurando como se dice toda la arquitectura todas las políticas Peti entonces nos parece bueno pues más que participar claramente sabemos la penalización pero poder tener esa retroalimentación para mejorar los proyectos se nos hace muy y se nos hace vital en este momento en la entidad listo Lida vale Lida entonces pues creo que ahí quedó clara tus dos preguntas creo que ahí se aclararon vale muchas gracias estamos a seis minutos vale vamos a ver cómo podemos avanzar si podemos digamos tener todas las que tenemos acá si no pues nos quedan en pendiente porque que más no hay de otra Mónica Orduz de Gobernación de Boyacá siempre súper activo en todas nuestras sesiones y en máxima velocidad Mónica cuéntanos Buenos días a todos el tema es más en la parte de las brechas del proyecto ¿sí? nosotros sabemos que para un proceso de arquitectura se hace un diagnóstico y se hace también ese target o el objetivo que se tenga para encontrar esa brecha ¿sí? es decir que de pronto como aspectos a tener en cuenta puntualmente donde dice la propuesta propuesta de cierre de estas brechas en ejecución del proyecto de pronto aclarar un poquito de eso porque cuando nosotros digamos planteamos un peti el cierre de la brecha pues es la formulación de proyectos pero en el caso de que es un solo proyecto específico ¿cuáles serían como esas esas especificaciones para ese cierre de brecha? Listo Mónica entonces por ejemplo ¿cuál es tu proyecto? Bueno el proyecto de nosotros es relacionado con un tablero de indicadores pero eso no tiene nada que ver con el que estaba comentando sino es un tablero de indicadores del plan departamental de desarrollo porque es necesario pues que los secretarios estén pendientes de cómo va y poder tomar decisiones entonces la tecnología 4R es relacionada con analítica de datos Ok pero por entonces tú has identificado qué tipo de brechas en el proyecto una sola también bueno en ese caso hemos encontrado pues que como la más en el tema como de difusión o de más bien como de recolección de información que se tenga desde la parte de cada uno de los campos en el perdón en el en los indicadores en las metas etcétera Mónica entonces así rápidamente yo me imagino que hay una brecha de silos de información pueden haber muchas fuentes de información que no están unificadas entonces hay una brecha de pues la integración y de consolidar una fuente de única información ¿sí? entonces tú tienes que indicar para esa brecha cómo la vas cómo vas a cerrar esa brecha dentro del proyecto entonces puede ser que la forma de cerrarla pues es esto unificar fuentes de información con relación a las necesidades del negocio otra puede ser mejorar el proceso X o Y ¿sí? por ejemplo con el tema de la visualización hay una brecha de visualización de datos y tú cierras esa brecha con un componente de Power Bay de visualización ¿sí? entonces tú vas aclarando de una vez la brecha que identificaste en los diferentes dominios y cómo la estás solucionando entonces por ejemplo si hay una brecha de indisponibilidad entonces tú dices para esa brecha entonces mi componente de solución es la nube entonces ¿por qué? porque vamos a subir ese servicio en la nube que cuenta con una disponibilidad en 99.9 ¿sí? ahí ya tú estás dando vistas o referencias de cómo estás solucionando esa brecha del proyecto ah ok muchas gracias sí es más que todo también en temas de flujo de información como como el proceso que estamos tratando de cerrar ahí con esas brechas listo vale muchísimas gracias Mónica nos quedan dos minuticos hay varias manas alzadas todavía pero hay manas alzadas de personas que ya tuvieron la oportunidad de preguntar vamos a darle chance entonces a las personas que todavía no han preguntado y pues si queda tiempo les soy sincero no creería que nos quede tiempo para volver a repetir pues nada seguimos ahí con las preguntas entonces Patricia Herrera de la Gobernación de Norte de Santander también siempre participante incluso ganadora de este máxima velocidad en ediciones anteriores cuéntanos Patricia bueno creo que Patricia no está entonces sigamos con Carlos Franco por favor Carlos de Acacias cuéntanos Nancy yo estoy buenos días creo que se apareció creo que se apareció Patricia entonces inicialmente Patricia por favor cuéntanos lógicamente les voy a pedir que aprovechemos el tiempo quedan muy descuentos y muy rápidos en hacer la pregunta de la misma forma Luis también nos ayudará respondiendo rápido para ver si podemos responder más vale entonces Patricia cuéntanos gracias Luis gracias Luis Martín estamos en fórmula 1 nuestro proyecto es la optimización del proceso de gestión documental a través de un ejercicio de arquitectura empresarial utilizando la tendencia tecnológica de Big Data y Cloud Computing la pregunta es dentro de la matriz de riesgos teniendo en cuenta que nosotros la instancia de toma de decisiones es el Comité Institucional de Gestión y Desempeños una vez presentemos esa propuesta de optimización del proceso de gestión documental con el uso de las TIC una matriz de riesgo puede ser de tipo administrativo en el cual se diga que el Comité Institucional no aprueba el proyecto por recursos por cuestiones de otras pero puede ser una matriz puede estar contemplada entre la matriz de riesgos tipo administrativos que no se apruebe dentro del Comité Institucional de Gestión y Desempeño sí, claro de por sí el enfoque tú sabes que en riesgos hay por personas por recursos por tecnología temas administrativos la que tú dices sí, puede aplicar Patricia y de una vez te aclaro otro tema que tú decías en el chat que el catálogo de brechas sí entiendo que cuando uno hace un Peti bien juicioso identifica brechas de esos proyectos que uno está postulando no obstante pues cuando uno ya profundiza dentro del proyecto puede haber una identificación más con su ensuda del tema ¿no? Ok perfecto muchas gracias entendido sí Patricia muchísimas gracias ahora sí Carlos Carlos Franco cuéntanos buenos días Fran y Luis la pregunta es muy concreta y es sobre el tema del tablero de control si es sobre el desarrollo e implementación de la tecnología de cuarta revolución o sobre el proyecto macro explico el proyecto que nosotros postulamos está en ejecución y va aproximadamente hasta diciembre o es sobre sobre el desarrollo específico de la tecnología que escogimos en su momento Carlos del proyecto ¿sí? de cómo va la ejecución del proyecto cómo va la parte presupuestal del proyecto la ejecución presupuestal bueno ustedes escogen los indicadores sí pero es relacionado al proyecto común listo muchas gracias listo gracias Carlos y ya para terminar nuestra última pregunta y antes de darles unas recomendaciones Rubén Esteban Buitrago cuéntanos cuál estuvo Sí buenas tardes ¿cómo está Frank? ¿cómo está Luis Martín? una pregunta pero ya es como de de la herramienta lo que sucede es que yo tuve un inconveniente al al escribir mi reto al alineado a un proyecto que tenía ya inscrito y me generó como un error en la base de datos y pues no pude subir mis evidencias entonces estoy verificando en este momento para escribir un proyecto y todavía no lo puedo hacer y no sé cómo sería para que me desbloquearan la opción una pregunta Rubén ¿tú cargaste evidencias para ese reto o es para este reto en particular con ese proyecto? no no lo pude no lo logré porque porque no me dejó el sistema listo vale en este caso porfa envíanos un correo a máxima velocidad arroba mintic punto punto indicanos con pantallazos por favor y también recomendación para todos cuando tengan digamos un inconveniente de este estilo como nos dice Rubén debemos escribir a máxima velocidad arroba mintic pero por favor seamos muy escuetos con lo que digamos y muy detallistas con lo que requerimos porque a veces nos llegan consultas de cosas que realmente no entendemos tenemos que volver a responder y esto se alarga bastante entonces nada Rubén envíanos un correo ojalá con capturas de pantalla indicando cuál fue el error qué es lo que no te permite hacer y que digamos como cuál debe ser la solución y nosotros de una pasamos eso al equipo técnico para que las soluciones lo más pronto puedas escribir el proyecto de forma correcta y poder entonces poder cargar la evidencia para la segunda fase recuerda lo siguiente si el proyecto ya está asociado a otro reto voy a poner un ejemplo si el proyecto A lo tienes asociado a seguridad y creación de campañas en redes sociales solo por poner un ejemplo y este reto también lo vas a incluir acá el sistema es distinto aquí no podemos eliminar el reto ni nada de lo demás sino tienes que solicitarnos es que este reto se pueda escribir al proyecto A pero vale eso es algo que tú ya revisarás ¿listo? listo gracias Frank gracias Juan y Luis listo entonces estimado siendo las 12 y 4 nos pasamos un poquitico nomás pero nada agradecerles a todos ustedes que se hayan podido conectar a esta sesión yo sé y como lo he dicho en todas las sesiones sé que siguen quedando dudas a medida que van avanzando van a seguir surgiendo dudas con relación al desarrollo de este reto pero ahí tienen a Luis Martín para que porfa le escriban tienen su correo hasta aparece en el portal de máxima velocidad cualquier cosa ustedes le escriben a Luis para que se vayan resolviendo sus dudas ¿vale? como les digo este video ahorita va a quedar cargado próximamente en el portal para que lo consulten aquí digamos una recomendación también muy al lugar antes de entrar a hacer preguntas ¿sí? sobre digamos dudas que tengan revisemos el material antes muchas de las dudas que ustedes tienen ya están acá en este video están resueltas o incluso Luis las expuso entonces para que lo tengamos en cuenta nada Luis muchísimas gracias por tu participación sigue me gustaría decirles hay una iniciativa de gobierno digital que es Transformate Transformate con gobierno digital dentro de Transformate con gobierno digital hay una serie de talleres que se están impartiendo en esa serie de talleres está y pues ustedes podrán ubicarlo hay uno de vistas de arquitectura creo que está para el primero de septiembre y posiblemente podríamos estarlo adelantando entonces para que estén pendientes con eso pues ustedes podrán tener algunas nociones de y ejemplos de algunas vistas con sus propósitos ¿no? porque recordemos que en arquitectura no es hacer vistas por hacer vistas sino el propósito que se tiene esas arquitecturas para mejorar los procesos los trámites y servicios de nuestras entidades ¿no? entonces los invito a estar pendiente de ese portal listo muchísimas gracias Luis muchas gracias por tu tiempo y en esta digamos clara presentación que se hizo con relación al reto muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia nos vemos mañana a las 11 de la mañana pues para los que estén interesados para la asesoría en el reto de integración de trámites al portal gov.co vale para que mañana nos veamos esta misma hora de 11 a 12 ya nos están pasando todos un poquito no allí estimados muchísimas gracias que pasen muy buen resto de día que les rinda mucho su trabajo y que estén muy bien chao y que la asesoría les rinda mucho a todos que la asesoría es muy bien el reto que la asesoría se tiene un montón y que la asesoría que la asesoría en la asesoría en la asesoría en la asesoría de la asesoría